Una grata invitación hace la vereda Bodegas a todos los porteños para que participen en sus fiestas patronales que inician este 5 de septiembre con el tradicional novenario en las horas de la tarde. Julio César Vidalenao, presidente de la Junta de Acción Comunal de esta vereda, nos hace la invitación y habla de las diferentes actividades que se van a estar realizando por el motivo de sus fiestas patronales. Es invitar a todo el pueblo porteño de Puerto de Río para que nos acompañen de las maravillosas fiestas patronales de nuestra vereda Bodegas. Que se celebrarán desde el día 5 con la... Desde el día 5 tenemos ya con todo lo que es el novenario a la imagen, pero concretamente tenemos las fiestas desde el día 12 de septiembre que vamos a traer la santa imagen aquí a Puerto de Río. ¿Por qué la vamos a traer a Puerto de Río? Porque cumple ya 7 años de no sacarla de la capilla del Señor de los Milagros. Cada 7 años la sacamos de la capilla. La vez pasada la sacamos hasta la mitad del camino donde hacemos la procesión y este año decidimos traerla hasta aquí a Puerto de Río nuevamente. Hace un año y medio la traemos aquí a Puerto de Río y fue un éxito total de ver cómo nos acompañó la comunidad de Puerto de Río recibiendo la imagen. Este 12 de septiembre estará la imagen en la parroquia Cristo Redentor y el próximo 13 de septiembre estará la imagen del Señor de los Milagros en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Este año la vamos a traer porque son los 7 años nuevamente que cumple la imagen, estamos en la rogativa al Señor de los Milagros en este tiempo, en estas fechas tan especiales, entonces vamos a tener la imagen el 12 de septiembre en la parroquia Cristo Redentor. El 12 de septiembre llega a las 5 de la tarde ahí para que todos los feligreses fieles a la imagen del Señor de los Milagros nos acompañen. El 13 de septiembre va a estar la imagen en la iglesia Nuestra Señora de los Dolores. Y ahí va a estar hasta el día 14, a las 2 de la tarde salimos en procesión para la vereda Bodegas. Entonces estamos invitando a todos los fieles y personas que nos quieran acompañar de aquí del municipio de Puerto de Río y veredas vecinas para que se unan con nosotros a estas celebraciones que son muy lindas, son las fiestas patronales de nuestra vereda y donde nos consagramos en la fe. Se espera un gran acompañamiento por parte de los porteños a esta celebración que hace cada año la vereda Bodegas. ¡Gracias!